Vamos a hacer una visita virtual al Museo del Oro en Bogotá, Colombia. En la entrada vemos una estatua grande de piedra. Los objetos en el museo son de la época pre-colombina. Vamos a explorar las figuras de barro primero. Hay muchas figuras que representan personas. Algunas piezas son ollas o recipientes. Y algunas figuras tienen representaciones de animales, como esta zarigüeya. Y algunos objetos son simplemente para uso doméstico, como este plato. O esta silla de barro. En otro piso del museo hay muchos artefactos de oro, como este poporo, una olla para guardar cal. Hay figuras humanas elaboradas de oro puro. Hay representaciones de animales también. Como estos pájaros. Venados. Unos. Peces. Peces. Ranas. Y felinos. Se ven diferentes tipos de joyas, como collares. aretes y adornos para la nariz. Hay que visitar el Museo del Oro en Bogotá. Es muy interesante.